Quería comprar a mi prometido para tener un bebé con él, y lo consiguió. Pero, esa boda que presenciaste no fue una boda nacida del amor. Todo se basó en un trato sucio. Tunjai, sal del auto. ¿Me escucharás, de acuerdo? No, tú vas a salir del auto. Sibel, yo sé que detestas tanto a Elif, pero hermana, me enamoré. Me enamoré de verdad. Ya sabes cómo me casé con Begon, no me hagas mencionarlo. No puedo enfrentarme a papá como tú, ¿qué puedo hacer? Dejaron que era para la familia, que era un buen negocio para la empresa, lo tuve que aceptar. Sé que ese bebé no es tuyo. Y Elif se lo dirá a Erhan, te dejará, se vengará de mí y te vas a enfadar. Yo confío en Elif. Elif actúa así porque está enfadada contigo y con Erhan. Erhan se casará conmigo. ¿Eres tonto? Esa mujer te está usando. Ella puede. Puede usarme. Y si es necesario, me la llevaré. Iremos a otro sitio. Por favor, no le digas a Erhan. No tengo que decirle nada. Elif se lo dirá de todos modos y tú te enfadarás. Mira, ambos ganaremos. ¿Estamos de acuerdo? Tú también estás enamorada. Puedo verlo. Es obvio por cómo se miran. No soy estúpido. ¿No merecemos tan bien la felicidad, Sibel? Solo quiero que seamos felices. Eso es todo lo que quiero, hermana. Por favor, no le digas nada a Erhan. Y no olvides lo que te dije, ¿bien? Sí, Sibel. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar contigo. No tengo nada más que hablar contigo. Sibel. Bienvenido. Podemos hablar. ¿Por qué iba a hablar contigo? Si me escuchas, te diré por qué Sibel te está evitando. Vamos por aquí. Como quieras. Adelante. ¿Aquí? Espero que no me hagas perder el tiempo. No, no. Siento haberte traído aquí. Así es el lugar más conveniente. ¿Cuál es el problema de Sibel? ¿Por qué me evita? Sibel tiene problemas para ser feliz. Sibel evita la felicidad. Huye cuando es feliz. Abandona inmediatamente la escena. O tiene miedo de ser feliz. O cree que no merece la felicidad. Yo tampoco entiendo a mi hermana. Pero eso es todo. No tiene que ver contigo. Tampoco con Elif ni con nadie. Sibel tiene problemas consigo misma. Está bien, lo sé. No tuvimos un buen comienzo. Bueno. Solo quiero que todos sean felices. Me casaré con Elif. Tendremos un hijo. Sé que... Sé que tienes un pasado con ella. No creas que es fácil para mí solo porque lo digo tan fácilmente. Bien. Quiero decir... Todos debemos ser felices, ¿entiendes? Quería hablar contigo para que no te rindas con Sibel. Inmediatamente. No sé cuál es la razón de esta sinceridad innecesaria, pero... No me gusta. Te enojas tan rápido, Erhan. Solo estoy... Tratando de fortalecer nuestra futura relación familiar, pero inmediatamente te pones tenso. Mira, ni siquiera escucha. Simplemente te enojas. Erhan. Este chico es realmente extraño. Es muy extraño. No lo comprendo. ¿Cómo preguntamos qué pasó? Dime, ¿cómo? No lo sé. La señorita Sibel tampoco dio señales. Me llamó. Dijo lo que quería decir e inmediatamente colgó. Buenos días. Buenos días. ¿Aún no ha venido Sibel? No, aún no, pero llamó. Dijo que no vendrá unos días. ¿Por qué? No lo sé. Ella tampoco me dijo nada. E incluso canceló todas las reuniones. Entiendo. De acuerdo. Gracias. Señor Erhan. Señor Erhan, ¿se peleó con la señorita Sibel? Eh, eso parece porque usted no sabía de su ausencia. Usted no habló en absoluto. Pero estabas algo ofuscado. Definitivamente algo tuvo que pasar y no tengo idea de qué. Ahora, ¿la boda está completamente cancelada? ¿Nunca volverás a sentarte en esa mesa? Eran tan buenos el uno para el otro. Todos hablaban de ustedes en la ciudad. De verdad. Bien, Sebal, ¿puedes traerme documentos sobre la asociación con Alemania? Por supuesto. Que tengas un buen día, Tancel. Gracias. Ay, me pregunto si la señorita Sibel no viene por disgusto. Recuerda mis palabras. Ellos se van a reconciliar. Después de todo, amores como este tienen altibajos. O eso dicen. Eso espero. Chao. 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 Chao.